Porque en las leyes del amor se sufren, pero también se aprenden Y vamos a bailarlo, se renova, te canta Si, 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 si Ayer tarde hierbabuena por la mañana culantro Ayer tarde hierbabuena por la mañana culantro Cuando duermo en cama que na temprano me levanto Cuando duermo en cama que na temprano me levanto Yo sembré la hierbabuena donde el agua no corría Yo sembré la hierbabuena donde el agua no corría Y entregué mi corazón a quien no lo merecía Y entregué mi corazón a quien no lo merecía Así, así, es la vida mi amor Serra Nova, te canta Chau! Ayer tarde hierbabuena por la mañana culantro Ayer tarde hierbabuena por la mañana culantro Cuando duermo en cama quena tempralito me levanto Cuando duermo en cama quena tempralito me levanto La mujer cuando es mañosa es el vino más amargo La mujer cuando es mañosa es el vino más amargo Lo envejece a su marido y los de un saco largo Lo envejece a su marido y los de un saco largo Hierbabuena, hierbabuena no hay mujer que sea buena Por encima están que brindan, por debajo están que cena Hierbabuena, hierbabuena no hay mujer que sea buena Por encima están que brindan, por debajo están que cena Y nos vamos a seguir zapateando Concerrando Hierbabuena, hierbabuena no hay mujer que sea buena Por encima están que brindan, por debajo están que cena Hierbabuena, hierbabuena no hay mujer que sea buena Por encima están que brindan, por debajo están que cena Cerra Nuba te canta Ushá Y en contra, en contra de vacaciones